Gerardo le dice a Toñita que si se va a separar de Elena, que ya no la ama. Gerardo le da la noticia a Elena, que se quiere separar de ella, pero ella no lo quiere aceptar. Elena se le mete a la regadera a Gerardo, se empiezan a besar. Carlos empieza a hacer las maletas, porque dejará Aurora. Armando obliga a Ángela a pedirle disculpa a Ingrid. Rosendo se entera que tiene cáncer en el hígado. Carlos le cuenta a Héctor, que ya no sabe si quiere seguir con Aurora. Andrés llega a Santa Ramona. Horacio lleva a Elsa a su nuevo departamento. Andrés conoce a Clemencia. Armando le pide disculpas a Sophie por lo que vio. Estela invita a Héctor a cenar a su casa. Toñita se da cuenta que Gerardo nunca se va a separar. Ángela le da consejos a Aurora para poder retener a Carlos. Elena escucha a Héctor decirle a Estela, que esta vez no se le va a escapar. Gerardo le aclara a Toñita, que si se va a divorciar de Elena. Y que mañana se irá de su casa. Estela por fin pone a Elena en su lugar, ya que esta vez la llamó una descarada. Gerardo le deja en claro a Elena, que si se va a separar de ella. Gerardo le dice a su papá que se quiere separar de Elena. Armando recibe la demanda de divorcio, interpuesta por Estela. Con esto terminó el capítulo 48 de Perdón a nuestros pecados.